La investigación es el pilar sobre el que se sujetan las esperanzas de obtener una cura para el cáncer. Una labor complicada y lenta que muchas veces no conocemos, pero que la Asociación Española contra el Cáncer en Albacete reconoce desde hace seis años con sus ayudas a la investigación oncológica. Lo que nosotros queremos es respaldarlos, mejorarlos y que salgan unos buenos resultados. Es importante para que así a los pacientes y sobre todo a la prevención también, logremos que cada día vayamos teniendo menos enfermos y que la gente vaya haciendo más casos de lo que nosotros decimos. Intentabas a mejorar el conocimiento de las causas del cáncer, el conocimiento de los mecanismos por los que las células proliferan de manera desordenada y descontrolada y los mecanismos de tratamiento, de control de esa enfermedad. Poco a poco en el mundo científico se ha ido consiguiendo la respuesta a algunas de estas cuestiones y la mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo, estamos ganando esa batalla. Los proyectos desarrollados durante 2010 y premiados por AEC han sido el dirigido por Alberto Ocañas sobre el cáncer de mamá, el encabezado por Carmen Ramírez sobre la autorrenovación de las células tumorales en el cáncer colorectal y un tercero dirigido por Jesús López Torres para mejorar la adherencia a las recomendaciones preventivas en el cáncer colorectal y de cérvix. Cómo las células cancerosas interaccionan con las de alrededor, con el entorno que tienen alrededor, porque cuando hay un tumor no solo es el tumor, sino también las células que lo rodean. Y eso cómo impacta en el crecimiento, no solamente cómo impacta en el crecimiento, sino cómo se puede hacer modificar ese entorno para que los fármacos anticancerosos de alguna manera también puedan ser más eficaces. Buscando nuevos fármacos, nuevos blancos terapéuticos, es decir, dianas terapéuticas, ¿qué son eso? Pues son las moléculas, los genes, moléculas, que hacen que las células del cáncer crezcan, obviamente crecen muy deprisa, como todo el mundo sabe, y bueno, lo que intentamos es modificar eso, esas pequeñas moléculas que hacen que las células crezcan, de tal manera que la célula obviamente deja de crecer. Y esto no solamente con un fármaco, sino con combinaciones de varios de ellos. Cada uno de los proyectos han recibido una dotación económica de 120.000 euros que simbolizan la esperanza que la sociedad tiene puesta en la investigación para encontrar una cura contundente contra el cáncer.